La vida de la muerte No puedes esconderte de mí, agentes de la PSAA van a por ti No, no dejaré que dejes al virus correr, hablamos de familias que no se podrán despedir Fíjate, eres mi punto de mira, vas a tragarte las balas de una pistola con ira Yo te invito a correr, no escaparás de mis armas, ni de Seba Lomar, tampoco del grupo Alfa Tengo contactos como Josh Stone, conocen cada paso que vayas a dar, no tendrás salvación Dicen que hay un virus extendido por esta ciudad, que hace que la gente muera y resucite su maldad Solo su maldad de instinto animal, una realidad que con el mundo acabará Residentes del terror, pudren tu carne y cambian tu interior Solo un culpable a quien decir que no, un contrincante, una corporación Residentes del terror, pudren tu carne y cambian tu interior Solo un culpable a quien decir que no, un contrincante, una corporación Prepárense, el mundo estará cubierto de sangre, mis infectados, levantaros, hacedme grande, estáis acabados A la mierda, ser humano, a la mierda, todo aquel que no coma de mi mano, ya no seré más el malo Seré la voz, guía de este nuevo futuro, adiós al pasado, albergües que yo controlo esas criaturas Ni te acerques, si no quieres ser devorado, he pasado, horas y horas torturando Estoy cansado, a más de uno he traicionado El virus te por tu piel, va subiendo el nipel, empiezas a perder la habilidad de querer y razonar Ya no más, fritas, tu cuerpo será mi juguete en esta partida, adiós vida Un vela, un nuevo mundo se acerca, es tu final, el mismo infierno llama a tu puerta Dicen que hay un virus extendido por esta ciudad, que hace que la gente muera y resucite su maldad Solo su maldad de instinto animal, una realidad que con el mundo acabará Residentes del terror, pudren tu carne y cambian tu interior Solo un culpable a quien decir que no, un contrincante, una corporación Residentes del terror, pudren tu carne y cambian tu interior Solo un culpable a quien decir que no, un contrincante, una corporación Al principio se pensaba que era gente loca, presa de una enfermedad fácil de controlar Carácter agresivo, espuma por la boca, canibalismo y pérdida total de la mentalidad Me llamo Leon, soy agente especial del gobierno, solo intento llenar mi vacío Ya no confío, yo solo me guío por instintos, he visto la muerte tan de cerca que ya soy distinto Soy especialista, todo un experto con armas, después de Raccoon City tengo oscurecida el alma Me vino grande, yo era un policía novato, chico inocente de los que nunca había roto un plato No ha sido culpa de una maldita corporación que experimenta con el genoma y la mutación Llevo mucho camino buscando la razón, acabar con todas las amenazas es mi misión Dicen que hay un virus extendido por esta ciudad que hace que la gente muera y resucite su maldad Solo su maldad de instinto animal, una realidad que con el mundo acabará Residentes del terror, pudren tu carne y cambian tu interior Solo un culpable a quien decir que no, un contrincante, una corporación Residentes del terror, pudren tu carne y cambian tu interior Solo un culpable a quien decir que no, un contrincante, una corporación